Música Unidad Harmonía Responsabilidad Transparencia Honestidad Eficiente Humanista Porque en una administración en donde el más importante eres tú Mi compromiso es contigo Con trabajo, Tamazula Avanza Con trabajo, Tamazula Avanza Gracias a tu confianza, seguimos avanzando por el bien de Tamazula Con las presas en el municipio, seguimos fortaleciendo el desarrollo del campo 65% de avance en la construcción de la presa de Vistermosa 6.650.000 pesos para el desarrollo ecoturístico de la presa El Carrizo Y más de 81 millones de pesos para la construcción de la presa en Santa Rosa Con el módulo de maquinaria del municipio y CEDER Rehabilitamos más de 430 kilómetros de caminos rurales 8 kilómetros de desazonte de ríos Y 3 kilómetros de brechas nuevas Mejorando así Las vías de comunicación rural de Tamazula Para garantizar El abastecimiento de agua potable en las colonias obreras de Tamazula Se está realizando la construcción de un nuevo pozo Con una inversión superior a 1.400.000 pesos En esta administración se adquirió para protección civil Una unidad nueva de ataque rápido Y un equipo hidráulico para rescate Con una inversión de más de 1.300.000 pesos Esto para mejorar la eficiencia y desempeño De las labores de rescate al servicio de los ciudadanos En la búsqueda de un desarrollo integral del municipio Hemos realizado acciones en ecología Aseo público Parques y jardines Que reflejan un alto compromiso con el cuidado y conservación de nuestro medio ambiente En educación, cultura y deporte Duplicamos los apoyos para un desarrollo sano e integral de los tamazulenses Entregamos más de 2 millones de pesos Como apoyo a los emprendedores Para la generación de nuevas empresas y empleos en nuestro municipio Con los programas, oportunidades, alimentos, 70 y más Se han beneficiado a más de 2.000 familias tamazulenses Con apoyos que superan los 36 millones de pesos Gracias a la confianza de los ciudadanos Logramos un incremento en la reclamación del 26% en los ingresos propios Lo que se refleja en más obras y servicios Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tamazula En este año realizamos más de 200 obras en todo el municipio Con una inversión superior a los 30 millones de pesos Con gran satisfacción en Tamazula Recibimos el Premio Nacional al Desarrollo Municipal Por estar acreditados en el programa Agenda desde lo local Y somos con gran orgullo Primer lugar en transparencia en el Estado de Jalisco Y tercer lugar a nivel nacional Porque en una administración en donde el más importante eres tú Mi compromiso es contigo Con trabajo, Tamazula Avanza Está a la la primera vez Pero también hay gente que no Y también hay gente que hagan los que動 wiras Mi compromiso es contigo Está a la primera vez Como un millenaje Que en el cagón En la primera vez Que en un momento No, no, no No, no No, no No, no